¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Preside este evento 200 años de la Federación de Chiapas a México y proyectos prioritarios de Palenque, Chiapas. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Ciambampardo. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Saludamos al gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El gobernador electo del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Etna Elena Vega Rangel. El próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina. La próxima secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. La beneficiaria que hoy nos acompaña de la colonia Vista Maya, María Antonia Zapata Gómez. La directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Berta María Alcalde Lujano. Beneficiario de la colonia Obrera 4T, Eduardo Tello Guzmán. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Bodón Falcón. El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Y también muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias también al doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo del Estado de Chiapas. Sean bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Distinguido señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Querido pueblo de Chiapas, hago un paréntesis para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar con nosotros este día y a la doctora Claudia Sheinbaum también porque celebramos los 200 años de ser mexicanos. Y agradecemos, agradecemos todas las obras, todas las inversiones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para nuestra entidad. Y hoy no es la excepción, va a inaugurar el gran hospital del Issste, la Universidad Politécnica Nacional, el Museo de Tren Maya, va a entregar viviendas y muchas obras más. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, 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 presidente. Hoy, hoy, hoy 14 de septiembre del 2024, conmemoramos un acontecimiento trascendental en la historia de nuestro Estado, el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México. Revivir nuestra historia nacional es una tarea cultural del pueblo y de los poderes públicos. En este festejo del Bicentenario de la Federación de Chiapas se debe resaltar que en aquella época, entre los años 1821 y 1824, las controversias y conflictos se resolvían a través de las armas. Y en Chiapas no fue así. La decisión del Pacto de Unión se resolvió con una consulta al pueblo. El plebiscito fue un proceso pacífico y civilizado, donde votaron por la Unión a México 98 mil 829 personas, para unirse a Centroamérica 60 mil 400, y los indiferentes 15 mil 724, suceso que nos enorgullece y debe servir de ejemplo para caminar siempre por el sendero de la paz y la democracia. Hace 200 años, aquel 14 de septiembre de 1824, Chiapas decidió federarse a la entonces naciente República Mexicana. El pueblo chiapaneco dio un paso intelectualmente audaz y políticamente correcto para formar parte de los Estados Unidos mexicanos. Chiapas aportó a México un mosaico pluricultural de costumbres, además de riquezas naturales como la selva, bosque, mar, lagos y grandes ríos, que desde entonces cambiaron el rostro geopolítico de nuestra gran nación, de nuestro querido México. Este Bicentenario del Pacto Federal reviste fundamental importancia para retomar las riendas de nuestro destino como Estado y Nación. Hoy es un día de festejo. Debe recordarse que el presidente de la República, Abelardo Rodríguez, mediante decreto promulgado el 22 de diciembre de 1933, declaró día de fiesta nacional el 14 de septiembre para celebrar la Federación de Chiapas a México. Por ello, agradezco una vez más la presencia de nuestro primer mandatario de la nación y de nuestra presidenta electa. Muchas gracias por estar en este festejo muy grande para el pueblo de Chiapas. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Chiapanecas, Chiapanecas y Chiapanecos, a dos centurias de ser mexicanos hemos evolucionado social y políticamente. Luchamos día a día por el respeto a la democracia, por la defensa de los derechos humanos y de los derechos políticos de la mujer. Chiapas refrenda hoy su firme convicción para construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Somos la frontera sur de México. Chiapas es tierra de gente buena y trabajadora, de agricultores, de artesanos, profesionistas, científicos, escritores y deportistas, de hombres y de mujeres que con su espíritu de lucha logran trascender en su camino, poniendo en alto siempre el nombre de Chiapas y de México. Esta prodigiosa tierra chiapaneca motivó a Miguel de Cervantes Saavedra a dirigir una misiva al rey de España, fechada en Madrid el 21 de mayo de 1590, la cual permanece en el archivo de Indias en Sevilla, pidiendo ocupar la gobernación de la provincia del Soconusco. El entonces soldado, conocido también como el Manco de Lepanto, no tuvo respuesta a su carta petitoria, quedando solo como un simple deseo. Señor presidente de la República, señora presidenta electa, estimado público, los chiapanecos llevamos implícita la solidaridad patriótica y el orgullo de ser integrantes de una república federal. Continuaremos colaborando sociedad y gobierno con entusiasmo y energía, demostrando al país y al mundo la grandeza de nuestro pueblo. Las ruinas arqueológicas de Chiapas son dignas de admiración por su belleza arquitectónica que desdeñaron los conquistadores, quienes soslayaron el conocimiento de los mayas en el campo matemático y astronómico, pues solo buscaban ansiosamente el oro y la plata. Durante décadas, la opinión hacia Chiapas era de un Estado marginado. Sin embargo, hoy estamos ante un parteaguas. Cambiamos de una política de poder a una política de servir. Con la Cuarta Transformación de la Vida Pública, tenemos una nueva fuerza motriz para impulsar el desarrollo y la prosperidad compartida. Con las políticas públicas del Poder Ejecutivo Federal, vemos una auténtica solidaridad y empatía por Chiapas. Nos hemos sumado. Somos aliados de la regeneración nacional. Seguiremos contribuyendo a México con generación de energía, producción agropecuaria y el colorido Flor Corp. Sobre todo, con la conservación del gran pulmón de nuestro país, la mágica selva lacandona. Estimados invitados a esta conmemoración bicentenaria, desde esta bella ciudad de Palenque, tierra de Pacal y de la Reina Roja, personajes icónicos de la gran cultura maya, ratificamos hoy el deseo de vivir en la gracia de la paz y la fraternidad entre mexicanos. Somos un pueblo con fortaleza amoral y anímica, que convencidos marchamos con paso gigante hacia el porvenir de la nación y por Chiapas de corazón. ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad Mexicana! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva la presidenta electa Claudia Sheinbaum! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad! ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad Mexicana! ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad Mexicana! ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad Mexicana! A continuación se proyecta el video sobre la celebración de los 200 años de la Federación de Chiapas a México. ¡Viva el Pacto de Unión y Fraternidad Mexicana! 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 Gracias. 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 A continuación hace uso de la palabra el director del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Arturo Reyes Sandoval. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable Presidium, muy buenos días tengan todas y todos. Como dijera el poeta Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Y las mexicanas y mexicanos creímos y avanzamos a su lado, señor Presidente, compartiendo la visión de un país donde el bienestar y la dignidad sean para todas y todos. El día de hoy son una realidad el Tren Maya, la Clínica Hospital del Issste, el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Palenque y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Unidad Palenque del Instituto Politécnico Nacional. Todas las obras contribuyen a edificar la nueva nación mexicana. Estos avances son un símbolo de la determinación por mejorar la calidad de vida de la región, pero también por restituir la dignidad de comunidades cuya riqueza cultural ha permanecido resplandeciente pese a siglos de explotación, aislamiento y desprecio. Para el Instituto Politécnico Nacional ha sido un honor contribuir a los nuevos cimientos de un México más justo e igualitario, el México de la Cuarta Transformación. En la obra cardenista inscrita en la historia de México y particularmente en el estado de Chiapas, se le ha reservado una página al Instituto Politécnico Nacional, una página donde quedarán plasmadas la transformación de vidas, la construcción de un futuro más justo y la consolidación de la mejor educación científica y tecnológica al servicio del pueblo. Porque desde nuestros inicio, señor presidente, hace 88 años hemos forjado al país, educando a las jóvenes y los jóvenes más empobrecidos, superando la opresión, el clasismo y el racismo. Y demostrando que en México es suelo fértil para la ciencia y la tecnología, nuestra impronta cardenista de justicia social y dignidad seguirá expandiéndose en el sur-sureste mexicano gracias a la Cuarta Transformación, donde se ha impulsado decididamente la educación para convertirla en el principal proyecto de vida de las jóvenes y los jóvenes mexicanos. La UPIP, aquí en Palenque, inició sus actividades en 2020 con sólo 108 estudiantes y el día de hoy nos complace decir que se están formando ya 551 jóvenes en alguno de nuestros cuatro programas académicos. Tenemos licenciados en turismo sustentable, ingenieros en biotecnología civil y ferroviaria. Para esta unidad tenemos proyectado alcanzar una matrícula inicialmente de tres mil 500 estudiantes, pero que puede crecer mucho, ya que algunas de nuestras unidades llegan a albergar hasta 15 mil estudiantes. Este año ya tuvimos a nuestras primeras egresadas y egresados, entre ellos los de ingeniería ferroviaria, que usted amablemente, señor presidente, los recibió en una conferencia matutina para saludarlos personalmente. La gran mayoría de ellos ya se encuentran laborando en el Tren Maya, en hoteles y empresas locales. Con una inversión de prácticamente 840 millones de pesos en la edificación de la unidad en Palenque, estamos demostrando que Chiapas, en Chiapas la educación es un derecho y no un privilegio. La inversión en educación es una inversión en el bienestar y la UPIP es un ejemplo de cómo un proyecto educativo mejora la calidad de vida y fortalece la economía local. Estamos muy emocionados, señor presidente, doctora Claudia Sheinbaum, de anunciar que a partir del 17 de septiembre, el próximo martes, las y los estudiantes podrán hacer suyas las instalaciones, que no sólo son funcionales, sino agradables. Para ello, 21 de nuestras aulas ya cuentan con 840 butacas para 500 estudiantes. En nombre del Instituto Politécnico Nacional, le damos las gracias, señor presidente, por continuar con el sueño cardenista de hacer efectiva la justicia social y la dignificación de los más olvidados a través de la educación politécnica. Gracias también a la maestra Leticia Ramírez Amaya, nuestra secretaria de educación pública, por su apoyo, que fue fundamental para llevar a buen término este proyecto. Y quiero agradecer también el invaluable trabajo y compromiso de la licenciada Manuela Obrador Narváez, destacada política y economista mexicana y palencana. En todo momento, la licenciada colaboró de manera muy puntual y responsable en todas las gestiones que necesitó la unidad en Palenque. De igual manera, les doy las gracias a todas las áreas del Instituto involucradas y a las trabajadoras y trabajadores de la construcción, la mayor parte de ellos chiapanecos. Sin su labor, sin la gran labor de estos grandes chiapanecos y chiapanecas, habría sido impensable hacer realidad esta escuela. Finalmente, quiero decirles que el Instituto Politécnico Nacional continuará forjando esta nueva historia cimentada en la educación, la ciencia, la innovación y el cumplimiento de nuestra encomienda cardenista de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Al censo de la palabra, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto Hernández. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Buenos días, me honra acompañar este acto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y al gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Eduardo Ramírez. Quiero saludar con enorme cariño, en particular a todas y todos los chiapanecos, que hace 200 años decidieron por voluntad propia ser mexicanos, precisamente hace 200 años se discutía la primera Constitución Federal de México, una vez que se ha venido abajo el malogrado imperio mexicano. Y Chiapas, desde el 14 de septiembre, decide incorporarse a la formación de esta naciente república y buscar con México el camino de la libertad, de la justicia, de la ley y de la fraternidad. Nos encontramos en Palenque, la antigua ciudad maya de Palenque, que al igual que todas las grandes ciudades mayas de Mesoamérica, tiene una larga historia que evidencia la existencia de una próspera comunidad al menos desde 400 años antes de Cristo. Sus edificios únicos, extensas inscripciones y la tumba de Pacal, la primera construcción funeraria encontrada en un basamento piramidal maya, le han convertido en un lugar excepcional, imprescindible para entender la historia del pueblo maya. Palenque recibe su nombre de la pequeña comunidad virreinal de Santo Domingo de Palenque, ubicado originalmente a unos ocho kilómetros del sitio. Pero los estudios epigráficos han revelado que su antiguo nombre maya era la Camjá, lugar de las grandes aguas, seguramente en alusión a los arroyos, murciélagos, Otolúm y Picota, que caen en cascadas por las laderas del sitio y que los mayas supieron canalizar. Se han identificado más de mil quinientas estructuras en una extensión de más de 16 kilómetros cuadrados, agrupadas en plazas y barrios, y entre ellas la evidencia clara de acueductos y canales para la gestión del agua, las terrazas que pueden verse en las imágenes LIDAR, testifican la práctica de una agricultura intensiva sustentada en la milpa maya para alimentar una gran población local. La Camjá estuvo ocupada por más de doce siglos hasta sucumbir al llamado colapso del maya clásico alrededor del año 800 después de Cristo. El núcleo del sitio estaba dominado por un magnífico palacio con numerosas habitaciones, dos patios y una torre de cuatro pisos única en la arquitectura maya. Adyacente al palacio se encuentra en un juego de pelota y numerosos basamentos, incluyendo el impresionante Templo de las Inscripciones, en el que el gran arqueólogo mexicano Alberto Ruz Lulié descubriera la tumba de Quinich, Hanap, Pacal II o Pacal el Grande, quien tuvo un largo reinado entre los años 615 y 683 de nuestra era. Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el siglo pasado alcanzaron su punto máximo con el descubrimiento de la tumba de Pacal por Alberto Ruz en 1952. Durante la segunda mitad del siglo XX, tanto las excavaciones como los trabajos de restauración se multiplicaron y se llevaron a cabo bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que al igual que el Instituto Politécnico Nacional, son obras preclaras, instituciones señeras fundadas por el presidente Lázaro Cárdenas. A finales del siglo pasado, en 1994, en pleno ascenso zapatista, se da otro importante hallazgo, la reina roja Zacabú Ajau. Y al iniciarse el siglo XXI se siguieron las investigaciones con el trabajo epigráfico y la traducción de extensos textos conservados en los monumentos esculpidos de Palenque, gracias a la gran aportación para entender la escritura maya del epigrafista, lingüista y semiólogo soviético Yuri Norosov, investigaciones que se convirtieron en elemento fundamental para entender la historia del sitio, pues son la base para reconstruir la secuencia dinástica de sus gobernantes, sus guerras y sus alianzas con otras ciudades del territorio maya. La antigua ciudad de Palenque no puede pasar inadvertida para ningún interesado en la arqueología maya. Para Alfred Mosley, uno de los primeros visitantes, se trata de la reina de las ciudades mayas. Para el investigador Gillette Griffin, era el sitio maya más enigmático y conmovedor, y para Alberto Ruz, la razón principal de su vida académica. Y para Andrés Manuel López Obrador, su próxima casa. La lista de los gobernantes y la historia dinástica de la camja proviene principalmente de las inscripciones en el Templo de la Cruz y el Templo de las Inscripciones. Los textos de la camja mencionan a un gobernante temprano y posiblemente mitológico, Uquish Chan, espina de serpiente, nacido en el 993 a.C. Esta fecha del periodo preclásico corresponde a la época de florecimiento de la civilización olmeca y tal vez se mencionó su nombre para legitimar el poder de los gobernantes de Palenque asociado a la gloria de la civilización olmeca. La secuencia de los gobernantes conocidos hasta ahora incluye a 18 Kuhulahau o señores divinos, incluyendo al gran Quinich Hanab Pacal, escudo solar resplandeciente, quien nació en el exilio mientras Palenque había sido tomada e incendiada por los beligerantes señores Canul de Calakmul, donde iremos por la tarde. Pero después de numerosas vicisitudes de su familia, lograron retomar el control de la ciudad y bajo el liderazgo de Pacal el Grande, Palenque se convirtió en el señorigo de Bacal, lugar del hueso, la entidad política y militar más poderosa y opulenta del occidente maya, ejerciendo una gran influencia en toda la cuenca del río Usumacinta. Por representar una obra maestra del genio creador humano, al considerarse que la zona arqueológica de Palenque es un logro incomparable del arte maya, la zona arqueológica de Palenque se inscribió en la lista representativa del patrimonio mundial desde 1987. Para protegerlo y conservarlo, el INA ha desarrollado un modelo de manejo que involucra a través de la CONAN, responsable del Parque Nacional Palenque, una zona de selva alta con una gran diversidad biológica. Ahora, con las obras del Tren Maya, se intensifican las investigaciones gracias al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se cuenta ya con un centro de atención a visitantes y se ha reestructurado el museo de sitio que recibe el nombre de Alberto Ruz Lulié, museo que abrirá sus puertas para los palencanos, los chapanecos, los visitantes y los turistas a partir del próximo 22 de septiembre. Quiero agradecer enormemente el apoyo del gobierno del presidente López Obrador para hacer posible este nuevo museo de sitio, el apoyo del consorcio Mota en Yil, que ha aportado los recursos para poder hacer estos trabajos, el apoyo, por supuesto, de las arqueólogas y arqueólogos, las restauradoras y restauradores, los trabajadores de la construcción, los montajistas, los custodios y todos los trabajadores de Palenque. Muy en especial la colaboración de profesores, arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que trabaja con nosotros en esta gran zona arqueológica, arqueólogos de la UNAM y colegas de diversas instituciones que continúan con las investigaciones de esta gran antigua ciudad maya de Palenque. ¡Viva Chiapas! ¡Viva la nación maya! ¡Viva México! ¡Viva México! Procedemos con el mensaje de la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La maestra Berta María, alcalde Luján. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Querido presidente, presidente electa, gobernador, secretarias, miembros estimados del presidio. Querida chapaneca, chapanecos, maestros, maestras, médicos, médicas, queridos invitados. Nos llena de alegría poder estar presentes el día de hoy y formar parte de este encuentro con múltiples motivos para celebrar. Acompañando en los últimos días a un presidente que nos ha inspirado, a un presidente que nos ha enseñado con el ejemplo el significado de la congruencia, de la dignidad, de la honestidad y del compromiso con el pueblo de México. Este, como ya se dijo, es un día de mucho significado para el Estado de Chiapas. Bajo este mismo cielo hace 200 años ocurrió uno de los capítulos más importantes en la historia de Chiapas. Hoy no nos podíamos imaginar un México sin Chiapas y sus más de 20 mil comunidades, su gente, su cultura, sus lenguas indígenas. Un pueblo valiente al que muchos años se le dio la espalda por parte de la Federación, condenándolo a la pobreza, a la falta de inversión y a la carencia de servicios de salud. Por eso no es ninguna casualidad que por muchos años Chiapas ha sido uno de los estados con mayores índices de mortalidad infantil, mortalidad materna y menor esperanza de vida. A eso se debe que la inauguración de esta clínica hospital, sumada a los esfuerzos por garantizar el derecho a la salud en este Estado, cobren tanta relevancia. Significa la reivindicación con las comunidades con mayores carencias. Materializa la esencia de la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano, que implica priorizar a los que menos tienen, a las comunidades indígenas, a los históricamente olvidados. La inauguración de la clínica Palenque forma parte de todo un proyecto de transformación en nuestro instituto en el Estado de Chiapas. En este sexenio hemos invertido más de 870 millones de pesos en el Estado para mejorar unidades médicas de primero y segundo nivel que habían estado abandonadas y rezagadas por muchos años. Las tres clínicas hospitales, las 24 unidades, nueve consultorios de medicina familiar y diez estancias infantiles que tenemos en el Estado se vieron beneficiadas en infraestructura, equipamiento y personal. Asimismo, realizamos seis obras de construcción importantes como la ampliación y remodelación de la clínica San Cristóbal y Tapachula, así como la renovación de las unidades de medicina familiar en Tapilula y Chiapa de Corzo. En el caso de este hospital que estamos inaugurando, invertimos 686 millones de pesos. Cuenta con servicios de cirugía, obstetricia, urgencias, tecnología de vanguardia en herramientas de diagnóstico como mastografía, rayos X, tomografía, laboratorios y 21 consultorios de medicina familiar y especialidades como pediatría, ortopedia, oftalmología, ginecología, odontología y psicología, entre otros. Además de dos servicios fundamentales para atender dos de los padecimientos con mayor mortalidad en nuestro país, las enfermedades del corazón y las enfermedades renales vinculadas a la diabetes. Contaremos por primera vez en esta región del país con una sala de hemodinamia de la más alta tecnología, la cual abre la posibilidad de mejorar diagnósticos y atender, salvar vidas y atender infartos en donde el tiempo de atención es crítico. Evitará que, como hoy sucede, muchos pacientes tengan que recibir el servicio de hemodinamia y trasladarse por muchas horas a otras regiones. reconocemos el compromiso y el esfuerzo de quienes han hecho posible materializar este proyecto, a los equipos de construcción, al talento de nuestros trabajadores de la construcción y la supervisión, a la empresa constructora y no se diga al equipo del Issste, Almendra, Ramiro, César, Miguel Ángel, Ramón, entre muchos otros, en especial a la secretaria Rosicel y a la mesa de transformación del Issste que ella coordina por todo el trabajo que han hecho por rescatar y fortalecer al instituto. Armando, Hugo, Gustavo, Grisel, Jaime, muchas gracias por todo su apoyo. Y por último al Estado de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón por todas sus gestiones, por la donación de parte del predio en donde se pudo construir este hospital. No cabe duda que rescatar al Issste ha sido una misión titánica, producto del desmantelamiento rapaz, por decirlo menos. No obstante, hoy, al llegar al final de esta administración, nos podemos sentir muy orgullosos de que estamos haciendo público lo que ya era público, de haber ampliado los servicios de salud, no nada más con este hospital, sino con seis más, Cabo San Lucas, Torreón, Acapulco, Tampico, Tlajomulco, Pachuca. Orgullosos de que logramos tener un nivel de abasto de medicamentos superior al 98%, contar con clínicas remodeladas y equipadas, tener un instituto más moderno con expediente clínico, licencias y recetas digitales y de haber realizado 26 mil contrataciones en personal de salud. Ahora, no cabe duda que esta tarea necesita continuar, pero no podíamos pensar en mejor persona para asegurar que esta tarea siga que la presidenta electa, Claudia Shenwan Parra. En ella tenemos la garantía de que el Issste seguirá por la ruta de la transformación, de tal forma que nunca más se vea a la salud como una mercancía y que logremos tener instituciones de seguridad social que nos protejan, que nos cuiden desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Muchas gracias, presidente, por todo el apoyo incondicional que le ha dado al Issste, por la oportunidad que me ha dado en servir en este tiempo en una labor tan noble que no le cuide duda, presidente, que su legado va a ser nuestro motivo de lucha. Muchas gracias. solicitamos la intervención de la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, la doctora Etna Elena Vega-Rangel. Presidente, presidente electa, gobernador constitucional de Chiapas y gobernador electo y todos quienes nos acompañan, yo sé que ustedes quieren escuchar a la doctora Claudia Shembam y al presidente López Obrador. Nada más les pido un poco de paciencia, un poquito de paciencia para también tocar este punto que es muy importante y que tiene que ver con la vivienda, con lo que se suma a un día tan, tan especial. Hoy celebramos estos 200 años de que se suma Chiapas al gobierno mexicano. Celebramos la inauguración de tres grandes obras de salud, cultura y educación y también la entrega de documentos que acreditan a más de 300 familias su certeza jurídica para su vivienda. Pero a lo mejor para mí soy muy chillona porque además de esto estamos en una muy especial donde se cierra un ciclo en unos días, un ciclo del periodo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador transformó de raíz a nuestro país. Se cierra este ciclo y sin duda lo vamos a extrañar mucho, presidente. se cierra este ciclo y se abre otro también muy, muy importante que es el inicio del mandato de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos a muy pocos días de que esto se dé y es por ello que me siento profundamente honrada y privilegiada de estar aquí con todos ustedes compartiendo este gran momento. Me corresponde dar cuenta del proceso de liberación del derecho de vía del tren interoceánico, de las tres líneas, la línea Z que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y que ya se concluyó hoy la línea FA que va de Coatzacoalcos aquí a Palenque y muy pronto la línea acá que va justamente de Salina Cruz a Ciudad Hidalgo. Ha sido esta labor proyecto dirigido por la Secretaría de Marina al que nos sumamos la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la CEDATU, la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, la Secretaría de Bienestar, todos ellos de gobierno federal para la atención de familias asentadas a lo largo de las vías férreas. Los lazos entre las dependencias se estrecharon y juntos emprendimos el compromiso de atender a las familias y las comunidades. Concluimos entonces este gran, gran proyecto que se conectará también a los gobiernos, que conectará, perdón, a los gobiernos de Veracruz, Tabasco y Chiapas a través de este tren y que se conectará también con el Tren Maya. Nos hemos enfrentado a importantes retos en esta tarea histórica. Sin duda, la más importante fue generar la confianza de las familias y de las comunidades que durante visitas reuniones, asambleas, recorridos, externaban sus dudas, mostraban miedo y se generaba un ambiente de incertidumbre sobre su destino. Sin embargo, el objetivo era claro. Este proyecto prioritario se construye de la mano de la población que no habría familias afectadas, sino todo lo contrario, familias que serían beneficiarias por el proyecto mejorando su calidad de vida. A lo largo de la línea FA me complace informarles que hemos logrado la liberación completa del derecho de vía en todas las áreas urbanas que atraviesa la infraestructura ferroviaria. Este logro no sólo ha sido conseguido a través de medidas, no ha sido conseguido con medidas coercitivas, sino un proceso de diálogo y consenso con la comunidad. Gracias a este enfoque participativo, dos mil quinientas familias se han integrado de manera voluntaria al programa de vivienda con la Comisión Nacional de Vivienda, beneficiando de un apoyo crucial para obtener una vivienda con certeza jurídica. La intervención, la inversión total, perdón, de este esfuerzo ha sido de más de mil quinientos millones de pesos y ha permitido proporcionar una vivienda adecuada a más de diez mil personas en las tres entidades del país, Veracruz, Trabajo y Chiapas y catorce municipios. De las dos mil quinientas familias que eligieron reubicarse, recibieron un apoyo inicial para facilitar su transición y reubicación temporal. Ciento seis compraron una vivienda, treinta y ocho recibieron apoyo para construir en su propio lote y mil novecientas sesenta y uno se mudaron a nuevos conjuntos habitacionales. Además, trescientas noventa y cinco familias recibieron asistencia técnica para demoler sus construcciones y reconstruir en su terreno actual. Hasta ahora hemos concluido a lo largo de la vía mil cuatrocientas sesenta y dos viviendas, mientras mil treinta y ocho están al ochenta por ciento de avance de obra. También se invirtió en el programa de mejoramiento urbano durante el ejercicio fiscal veinte veinticuatro, llevando a cabo veintisiete acciones de la vertiente de obra comunitaria, como lo dice su nombre, obras que la comunidad llevó adelante administrando su recurso. Esta comunidad ha asumido esta noble labor de servir y administrar y seguir sus obras. De igual manera, hemos tenido catorce escuelas sobre el derecho de vía con comités de obra comunitaria por treinta y un millones de pesos y la sinergia con los gobiernos de los estados. También se están recorriendo templos, que es muy importante para nuestras comunidades. El mejoramiento integral de barrios, el programa de Sedatu, hemos realizado veintidós acciones en cuatro municipios de la línea FA durante 2020 y 2021 en Macuspana, incluyendo mercados, bibliotecas, parques, en Huimanguillo, en Teapa, en Palenque, seis, destacando las unidades deportivas, parques y centros de desarrollo comunitario. Si me lo permiten, ahora quiero detallar lo realizado en Palenque. Atendimos a ciento sesenta y cuatro familias en la reubicación del conjunto habitacional Vista Maya. Hoy les entregamos constancia que les dará certeza jurídica de la asignación de su vivienda por las características de la construcción. Es necesario que se concluya la obra, lo cual está a nada de lograrse. Esperamos ya en el mes de octubre tenerlo y entonces también poderles entregar su escritura. Por otro lado, la justicia social apareció incluso para aquellos que creían haberlo perdido todo. Tal es el caso de los extrabajadores de la fábrica de la fábrica de Triplay y que hoy nos acompañan todos. Que tras años de lucha y con la esperanza que les dejó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a finales de los setentas, asesoró las demandas de los trabajadores que después de años de injusticias laborales y despidos injustificados desde el cierre de la fábrica, hoy materializan el compromiso adquirido en esta primera gira de supervisión del Trel Maya. 155 viviendas con certeza jurídica en el fraccionamiento que se llamará Obrera 4T. Prácticamente está concluido. En las próximas semanas se conectarán los servicios para estar en condiciones de enterrar su vivienda. Nos hubiera gustado muchísimo entregarles las viviendas en este día a todos, a todas. No fue posible porque originalmente se había ubicado en otro predio. Considerando la sugerencia del presidente y de distintos especialistas, se optó por dejar ese predio y que dicho ciudad de paso se convertirá en un hermoso parque para Palenque y se está desarrollando para este momento. además ustedes saben que el clima ya voy a terminar por favor ya casi termino. Es el momento de agradecer. Son muchas las personas que se involucraron, se comprometieron con esta gran tarea. Quisiera mencionarlos a cada uno pero nos tomaría mucho tiempo. Hacerlo gracias a todos compañeros, compañeras de Sedato, de Sedubi, perdón, de Conad y del Insus, de los organismos ejecutores de obra, a las autoridades estatales, municipales, a todos los organismos que participaron aquí. Hoy vemos el resultado del trabajo coordinado entre dependencias para fortalecer la infraestructura social en todos los sentidos. Presidente, agradezco la confianza que nos brindó para realizar esta encomienda y ser parte de la historia de la transformación profunda del sur sureste. Tenemos claro que todo este esfuerzo continuará y que será también a través de la cercanía con la sociedad en territorio trabajando arduamente con y para la gente para este pueblo mexicano. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la entrega de títulos de propiedad a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa la doctora Claudia Shembon Parlo. Recibe María Antonia Zapata Gómez beneficiaria de la colonia Vizamaya. Recibe Eduardo Tello Guzmán beneficiario de la colonia Obrera 4T Procedemos de la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos la doctora Claudia Shembon Parlo. Buenos días buenos días a todos a todas presidente Andrés Manuel López Obrador Rutilio Escandón gobernador de Chiapas y Eduardo Ramírez gobernador electo. Normalmente hago un discurso sobre lo que viene pero el día de hoy quiero leerles un muy breve documento que elaboré relacionado con el día de hoy que es un día muy importante son los 200 años de lo que se llama la anexión pero en realidad es la decisión del pueblo de Chiapas de pertenecer a México porque se hizo de manera democrática todas y todos lo decidieron durante los 300 años de invasión colonial la provincia de Chiapas junto con las de San Juan Salvador Comayagua que hoy es Honduras Nicaragua y Costa Rica formaron parte de la Capitanía General de Guatemala el 28 de agosto de 1821 fue la primera vez que el Cabildo de Comitán tuvo la osadía de declarar la independencia de la ciudad de la corona española en el acta de independencia de Comitán se lee los loables sentimientos que animaron a los mexicanos a reclamar sus derechos a España son los mismos que generalmente nos animan y compelen a recordar y reconocer que tenemos igual e indubitable derecho esa fue la primera vez que las y los chiapanecos se declararon libres y también mexicanos y mexicanas ¿por qué lo hicieron? porque para la mayoría del pueblo vivir bajo el peso de la corona española era verdaderamente insoportable en el libro La muerte del tigre de la gran poeta chiapaneca Rosario Castellanos nos habla del pueblo dice despojados sujetos a cárcel y esclavitud huyeron de sus propias tierras para iniciar una vida precaria en la que el recuerdo de las pasadas grandezas fue esfumándose lo decidieron porque eran mayas descendientes de la esplendorosa civilización que existía previa a la llegada de los españoles también eran soques herederos de su gran cultura todos querían volver a ser libres y por supuesto dejar atrás la esclavitud y el racismo con el que fueron tratados durante siglos la primera vez que las y los chiapanecos quisieron ser mexicanas y mexicanos tuvieron resistencia pero no así esa resistencia fue derrotada todo lo contrario el 14 de septiembre deciden levantar el acta de la junta provisional en donde quedó asentado que los pueblos eran parte de México las y los chiapanecos abrazaron con fuerza la causa de ser parte de este hermoso país y chiapa se incorporaba a una idea naciente de patria porque en el siglo 19 no era claro lo que significaba todavía México pero el pueblo de chiapas abrazó una propuesta de independencia y libertad se sumaron a la construcción de una nueva nación que en más de una ocasión defendieron a lo largo de las cuatro transformaciones ahí está la segunda transformación la revolución de reforma la valiente participación del batallón de chiapas ante la intervención francesa también ahí está Albino Corzo quien instauró contra todas las resistencias las leyes de reforma y también la voz valiente en la tercera transformación de don Belisario Domínguez y sobre todo el noble pueblo de Chiapas que aún frente al racismo el abandono y el despojo resistió siempre siempre para ser parte de nuestro México diverso pero después de todo ello en el periodo porfirista y después en el periodo neoliberal Chiapas tuvo como respuesta la indiferencia el abandono los abusos y la exclusión no podemos olvidar el tiempo de la enajenación de tierras de la población indígena del racismo del clasismo del surgimiento de fincas haciendas monterías y tiendas de raya Chiapas que durante años fue condenado a ser el último el más pobre y el más abandonado frente a su riqueza natural la grandeza de sus culturas y hoy estamos aquí en Palenque para reiterar que eso quedó en el pasado que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nuestro principio por el bien de todos primero los pobres en el sur se escuchó lejos y se escuchó fuerte Chiapas es el primero en el número de becas Benito Juárez para familias de estudiantes pobres Chiapas es el primero en el número de hectáreas reforestadas con el programa Sembrando Vida Chiapas es el primero en el número de centros de salud que han recibido el apoyo de la clínica es nuestra a Chiapas llegó el tren maya pero también llegó el tren interoceánico estaba escrito en su destino hace 200 años llegaría el momento en que Chiapas nunca más volvería a ser el último voltear a ver al sur invertir en proyectos de infraestructura en trenes puentes carreteras museos hospitales politécnico que hoy abren sus puertas es que Chiapas es la cuarta transformación de la vida pública por eso hoy quiero hacer un mensaje y un compromiso con ustedes va a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México no hay regresiones no hay vuelta al pasado no va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios a nuestro país ya saben cuando digo continuidad es que vamos a conservar los principios de la cuarta transformación y además porque van a continuar todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a hacer tres programas más el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad porque las mujeres aunque no debería ser así somos las que cuidamos a los hijos y a las hijas ¿sí o no? somos las que cuidamos del hogar somos a veces las que cuidamos hasta de los maridos ¿y quién reconoce ese trabajo? pues como después de 200 años va a llegar una mujer presidenta vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas vamos a apoyar a todos los niños y niñas porque todos van a tener su beca presidente y apoya a los jóvenes de preparatoria y ahora vamos por preescolar primaria y secundaria el próximo año empezamos por secundaria y el otro programa que es complemento a la pensión adulto mayor adulta mayor es que vamos a contratar 20 mil médicos y enfermeros enfermeras para que vayan casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores hoy Chiapas también está el tiempo de la república hace tan solo un día en su capital el congreso del estado sesionó para ratificar la reforma constitucional para la reforma al poder judicial y vamos a seguir es relevante decirlo aquí en Chiapas porque en unas cuantas semanas estará también seguramente votando la reforma constitucional para el reconocimiento pueblo pleno perdón de los pueblos indígenas la reforma al segundo constitucional hace unas semanas presidente Andrés Manuel López Obrador estuvimos en esta que llamo la gira histórica de la transición en Tepic, Nayarit y usted leyó el poema que ha querido que sea su despedida en paz del Nayarita amado nervo aquí en Palenque donde será su morada acudo nuevamente ahora a una poeta Rosario Castellanos para decirle sus palabras y sus acciones han sido justas porque son del tamaño de sus sentimientos lo dijo un vecino de Palenque el pueblo de Chiapas también es esa conciencia honrada que se subleva ante la injusticia que lucha por una mejor vida y trabaja por una patria nueva el 14 de septiembre de 1824 Chiapas abrazó una patria nueva un destino diferente pero desconocido hoy el futuro de Chiapas no es incierto es el porvenir es el futuro del pueblo de México estos 200 años que celebramos a este bello Estado y a la República decimos que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador que viva Chiapas que viva la cuarta transformación que viva México estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos paisanas paisanos me da mucho gusto estar aquí en Palenque con ustedes yo también voy a ser breve porque bueno y breve doblemente bueno además no hay ni pozol siquiera está fuerte el calor nada más decirles que estamos muy contentos que está terminando mi mandato mi mandato como presidente de México que me siento muy contento muy orgulloso de haber encabezado este movimiento de transformación que hicimos entre todos millones de mexicanos mujeres mujeres hombres que participamos en la cuarta transformación y lo hicimos desde abajo nada de que fue con alianzas con oligarcas con los que se sentían dueños de México no lo hizo el pueblo por eso este es un movimiento eminentemente democrático porque no había en sentido estricto democracia era una oligarquía que significa desde la época de los griegos el dominio de una minoría la oligarquía para decirlo más duro pero también más claro es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo que es lo que había una oligarquía con fachada de democracia mandaban unos cuantos y al pueblo no lo tomaban en cuenta ni siquiera existía el pueblo para ellos o sólo iban a buscar a la gente a las comunidades a las colonias cuando necesitaban legalizar legitimar el poder oligárquico el poder al servicio de las minorías entonces cuando habían elecciones es que se apuraban y visitaban las comunidades iban casa por casa repartiendo despensas frijol con gorgojo pollos patos chivos borregos puercos cochinos cochis marranos cerdos no era así y ya llegaban al gobierno y no se les volvía a ver ni el pelo siquiera hasta corrían a la gente de los palacios municipales de los palacios estatales diciéndoles ya a ti ya te dimos que vienes a pedir más eso eso que era una ofensa ya se terminó por eso les cuesta tanto trabajo entender estos reacomodos estos cambios la revolución de las conciencias porque ahora sí hay una auténtica democracia el que manda en México es el pueblo eso es lo que ya iniciamos es la esencia de la cuarta transformación que haya una auténtica democracia democracia lo he dicho muchas veces se compone de dos palabras demos significa pueblo kratos significa poder democracia es poder del pueblo y que querían estos que se sentían dueños de México querían kratos poder sin demos sin pueblo pues eso ya se fue al carajo y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este día histórico miren lo que hicieron nuestros antepasados los siapanecos pusieron un ejemplo de democracia porque no fue una anexión no fue una decisión autoritaria se decidió que se llevara a cabo una consulta una elección y se le preguntara en aquel entonces a la gente que si que querían que chiapas se incorporara a guatemala o a méxico y por mayoría de votos aquí se dio a conocer alrededor de 90 mil votos a favor 60 mil en contra pero la mayoría dijo a méxico y hubieron como 15 20 mil que no decidieron se abstuvieron como se le llama ahora bueno pero fue un proceso democrático esto es único porque no olvidar mañana vamos a celebrar a conmemorar nuestra independencia pero ha costado mucho que méxico sea respetado por potencias extranjeras españa se impuso tres siglos francia nos invadió dos veces estados unidos dos veces y una de esas invasiones significó que nos quitó la mitad de nuestro territorio y hay una anécdota importante cuando nos dan ese zarpazo los de Laredo en la frontera norte dijeron no no queremos que la frontera se corra al sur al río bravo nosotros queremos ser mexicanos seguir siendo mexicanos y llevaron a cabo una consulta y la mayoría de los de Laredo dijeron que querían seguir siendo mexicanos pero como ya se habían firmado los tratados para ceder parte de nuestro territorio por la fuerza se quedó Laredo del lado estadounidense pero que hicieron unas familias de Laredo dijeron vámonos para el otro lado del río porque nosotros queremos seguir siendo mexicanos y se mudaron como 15 20 familias se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas siguieron siendo mexicanos acá fue un proceso repito democrático pero miren cuánto ha aportado Chiapas a México mucho ha aportado Chiapas el sureste y era la región más abandonada yo me llevo la satisfacción de que se cambiaron las cosas porque en el norte con todo respeto y además bien merecido en el periodo neoliberal neoporfirista en los últimos 40 años de pillaje de privatizaciones de saqueo el norte creció en un promedio anual de 4% el centro promedio 2% el sureste 0% pues eso cambió el año pasado ya el sureste creció el doble que el norte ese fue el cambio y lo que más me satisface me llena de orgullo y lo pueden constatar en el Inegi con datos oficiales saben que se redujo en este tiempo a pesar de la pandemia todo el dolor que nos dejó y nos tumbó la economía de esa crisis que afectó a México y a todo el mundo a pesar de eso logramos sacar adelante a nuestro país y por primera vez en muchas décadas se redujo la pobreza y la desigualdad en México durante este gobierno y saben ustedes cuál fue el estado número uno en disminución de pobreza Chiapas ¿lo sabían eso? Yo creo que no porque eso no lo dicen en los medios de información o de manipulación no les conviene pero a nosotros nos llena de orgullo por eso me da mucho gusto estar aquí acompañado de la próxima presidenta de México una mujer excepcional estoy también por eso muy contento ayer le decía yo pues cómo no voy a estar contento si fueron 50 años de lucha ahora les voy a hacer la cuenta y dale y dale por todo el país no es para presumir sino nada más para que se tenga una idea de lo que ha significado este trabajo soy el mexicano el único mexicano que conoce todos los municipios de México si encuentran alguien por ahí que diga que los conoce este a ver conozco los 124 municipios de Chiapas conozco todo Chiapas y conozco hasta los 570 municipios de Oaxaca y algunos los he visitado más de una vez entonces pues ya es bastante trabajo estoy aflojado en terracería y está bien el motor está muy bien pero pero ya la carrocería ya no anda bien entonces ya cierro el ciclo sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardíaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón que me ha ayudado mucho pero le decía a la presidenta mira cuánta alegría me produce cuánta dicha que a quien voy a entregar la banda presidencial es a una mujer ya lo lo dije preparada con experiencia honesta pero sobre todo de buenos sentimientos de buen corazón antes decía yo porque me han ayudado muchos colaboradores en este proceso de transformación decía vamos a repartirnos la carga hay que alivianar la carga repartiéndola entre todos pero le decía yo a la presidenta pues fíjate que ya no es alivianar la carga y ahora ya te voy a pasar la carga a ti pero es lo mejor lo mejor de lo mejor miren pronto muy pronto recuerden lo que les estoy diciendo va a convertirse en la mejor presidenta del mundo presidenta presidenta por eso ya me voy a retirar y voy a venir a vivir aquí a Palenque quiero que hagamos un acuerdo un compromiso nada de que es que oye Andrés Manuel es que quiero hablar contigo no que traigo aquí este asunto pues sí pero yo ya no voy a poder ocuparme y además primo hermano si te abro la puerta a ti se la tengo que abrir a millones de mexicanos y ya no voy a poder terminar y yo no quiero ser no quiero ser hombre fuerte ni jefe máximo ni caudillo ni mucho menos cacique yo ya 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 terminé mi ciclo y no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero ya si tengo que llevar a cabo una actividad y además para eso requiero silencio quietud voy a escribir voy a dedicarme a eso porque necesito una actividad imagínense de repente de paro si estuve si estuve años trabajando todos los días desde muy temprano hasta muy tarde y ahora voy a detenerme bueno voy a compensar ese frenón que voy a llevar a cabo con una actividad intelectual quiero escribir sobre el México profundo quiero escribir sobre el México prehispánico porque ¿saben qué? nos hicieron mucho daño no sólo porque nos invadieron sino porque quisieron negar la grandeza cultural de México nuestro pasado y nosotros somos herederos de grandes civilizaciones de grandes culturas pero fue tanto el sometimiento la opresión el clasismo el racismo que llegamos hasta negar nosotros mismos nuestro pasado nuestra grandeza como mexicanos y también al carajo ya con los complejos ya quisieran en otras partes tener las virtudes los valores culturales morales espirituales que se tienen en nuestro querido México nuestro pueblo es de los más trabajadores del mundo de los más fraternos del mundo la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo por eso mañana voy a gritar viva México y voy a escribir de eso ya termino nada más diciendo lo que me da mucho gusto lo del politécnico fíjense el politécnico el instituto politécnico nacional lo creó un presidente extraordinario siempre he dicho hay tres presidentes que hay que recordar con mucho cariño benito juárez francisco y madero y el general lázaro cárdenas del río pero ahí están los hechos el general cárdenas creó el instituto politécnico nacional la ciencia al servicio de la patria bueno pues vamos a inaugurar aquí el politécnico nacional ya se está inaugurando y me dio mucho gusto que el director nos diga que ya la semana próxima ya empiezan a abrirse las aulas para los que ya están estudiando más de 500 muchachos y muchachas eso es muy bueno estoy muy contento por eso luego se va a reinaurar también ya en una semana queda completamente concluido el museo de palenque estoy también muy agradecido quien creó el INA el instituto nacional de antropología e historia el general Lázaro cárdenas del río y vamos a tener el nuevo museo algo que hacía mucha falta desde hace 40 años no se construía en palenque un hospital y se va a tener este hospital hospital del Issste con especialidades para atención de los trabajadores al servicio del Estado pero también en casos de urgencia para todos en casos de infartos que es la principal causa de muerte en el país para todos no sólo para derechos habientes y en el caso de hemodiálisis para todos entonces estoy muy contento también con la inauguración de este hospital del Issste muy contento con Berta y con todas y todos los que hicieron posible con Rosa Isela que esa señora secretaria de seguridad pública y protección ciudadana pero como estaba tan enredado lo del Issste porque habían privatizado todo estaban privatizadas hasta las camillas en el Issste y todo abandonado pura tranza ya saben que ustedes que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza le dije tú eres de seguridad aquí se va a necesitar poner orden y nos vas a ayudar y poco a poco se fue integrando el Issste y ahora ya es público porque estaba todo subvencionado le llaman subrogado privatizado que esa es la verdad ahora de nuevo tienen que ser las instituciones públicas al servicio del pueblo eso es la transformación y Rosa Isela nos ayudó fíjense la presidenta fíjense la presidenta lo que ya decidió esa compañera señora Rosa Isela va a ser la próxima secretaria de gobernación es buena la presidenta o no bueno ya termino nada más diciéndoles que como yo vivía aquí cuando estudiaba en México y estudiaba en la facultad de ciencia política y venía yo en las vacaciones aquí que mi mamá mi papá tenían pues un restaurancito una fonda con esa fonda con ese restaurancito aquí en Pacalná que se llamaba el Quichán nos ayudaban y por eso pude estudiar y mi mamá trabajaba en ese entonces no se usaba mucho el gas sino todo era fogón era leña y así hacía la comida y el Quichán se llamaba antes el Palomar y era de madera y salimos adelante poco a poco y entonces cuando venía de vacaciones cuando como venía yo estoy hablando de los años 70 yo entré a la facultad en 1973 y todavía venía yo en el tren tomaba yo el tren en México en la estación Buenavista a las 8 de la noche y llegaba yo aquí a la estación no se llamaba todavía Pacalna era la estación llegaba yo a las 8 de la noche pero del día siguiente 24 horas pero con unas cajas unos cartones con la ropa sucia ya saben ustedes cómo es la vida del estudiante cuando no tiene posibilidades económicas estudié gracias a una beca saben cómo llegué ayer aquí a Palenque con la presidenta ya en tren pero regresó el tren bueno pues cuando venía ya en ese tiempo había una fábrica de triplay y explotaban de manera irracional la la candona todas todas las caobas árboles enormes los talaban y con maquinaria le daban vuelta hasta sacarle el triplay dejaban así los troncos y había una explotación irracional pero no sólo de la caoba sino también de los trabajadores que habían como 120 140 trabajadores y les pagaban apenas el salario mínimo y en ese entonces el salario mínimo de Palenque y de esta región porque el salario mínimo lo dividían en cinco regiones del país era el más vaco en todo México sin ninguna prestación y con los trabajadores que me buscaron había un gran amigo el finado Scherrer es Scherrer pero como era pobre Scherrer no este extraordinario que lo recuerdo aquí me dijo Andrés Manuel tú estás estudiando ayúdanos tenemos que formar crear un sindicato para que nos paguen mejor que tengamos prestaciones que nos corresponden y pues vamos yo como estudiante empecé a ayudarlos a que se organizara y este logramos la creación de el sindicato de trabajadores de Triplay pasa el tiempo eso que les estoy contando tiene 50 años que eso fue en 74 si no me equivoco bueno y este se queda abandonada la Triplay que bueno porque también este lamentablemente ya se había acabado toda la caoba de la selva lacandona con esas decisiones absurdas irracionales que se tomaban antes los gobiernos que no defendían protegían la naturaleza ni le tenían amor al pueblo pasa el tiempo ya me encuentro ya personas como yo mayores que me dicen oye este de aquellos trabajadores porque no tenemos donde vivir y en la que es la secretaria de desarrollo urbano bueno nombrada por la presidenta porque estaba de subsecretaria es una mujer extraordinaria dice este ya tenemos el terreno vamos a hacer las viviendas y además viviendas para los que estaban ocupando el derecho de vía y se autoriza y por eso también se entregan las escrituras de los trabajadores de Triplay son los hijos ya de aquellos pero por eso estoy muy contento porque vengo a Palenque pues a decirles que vamos a a seguir adelante yo digo vamos porque yo voy a estar ahí trabajando en mi investigación pero la transformación va a continuar con una gran dirigente Claudia Sheinban Pardo ella me va a sustituir porque así lo decidió el pueblo de México y ahora sí ya dije que no iba a hablar mucho me piqué pero como ustedes comprenderán me genera muchos sentimientos muchos muchos sentimientos que viva Palenque viva Chiapas viva México viva México viva viva México les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro hilo nacional mexicano ¡Vamos! 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 De esa manera concluye ese importante evento. Se despide de todos ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Chiambampardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, decéndoles que tengan una excelente tarde.